Por fin carnal ya se me hizo tener A causa de muchos votos Que hubo el día de hoy y ayer y antier Desde que saca el El primer capítulo con el Efraín Y luego el bocho los dos mencionaban Al Ardi, este es el Ardi ¿Quién es el Ardi? Aquí estamos Un gusto tenerte Muchas gracias por la invitación Y aquí estamos Oye wey El que día era ayer Antier que está platicando con el Alán Que ahí está, mira, salúdale ¿Cómo le dicen a usted? Andresito El Arturo, mi compa Valentín También Acá están detrás de cámara Oye el Ardi que hay que tenerlo, hay que platicarle con él Porque la neta wey, fuera de pedo Tú eres una pieza importante En muchas chingaderas de los músicos Si pueden dar metiche Si ustedes ahorita aquí dicen Yo sé que todo el mundo te conocemos Te conocen aquí en Caborca A través de una araña La mayoría de las personas te conocemos Aquí en el mundo musical Pero hay de repente razas Que lo van a ver en No sé En Rusia Si, ni van a decir Pero ahorita en la plática Algo de lo que me interesaba saber Es que yo sé que tú eres Así como el archivo histórico de Caborca La neta La computadora del terrorro No, y tienes una computadora Ahí que también tiene muchos Entonces wey Yo creo que va a estar muy amena la plática Porque vamos a platicar Cosas que tú debes de saber Que a lo mejor la gente ni se imagina Y al que le guste el mitote Al que le gusten las anécdotas A los que le gusten la música Yo creo que ahorita va a ver Un poquito de todo eso De todo un poquito Lo que le cae su tiempo Ajale Oye Ardi Ahí te va Échale Oye ahí te va la muletina Ahí te va Yo te conozco desde el primero de primaria Primero de primaria Tenemos seis años de la primaria Luego fuimos a la secundaria A la prepa fuiste un año y medio Lo que alcanzé a llegar ¿No? Y si Ardi No, de rato vamos a ir a la plática de la prepa Ay, ay, ay Ahorita vamos a platicar de la prepa ¿Qué andabas haciendo? Y todo ese rollo Pero ya tengo muchos años que te conozco ¿Dónde? Los vecinos Sí, wey Aquí vivimos un lado o dos ¿A quién? Pues la gente va a decir ¿Para dónde? No, pues aquí en el Real de los Viñedos Real de los Viñedos Y aquí en el estadio Entonces, wey Naces aquí en Caborca Caborca, Sonora Aquí, nacido ¿Hijo de quién? Hijo de la Tonga Hijo del socio Hijo del socio de la Tonga Así es A Tomales en la Tonga Y a mi hijo el socio Y tienes Bueno, no sé No, wey Voy a comprometer ahí al socio Y tiene un carnal Y otro y otro No, pero pues aquí Yo conozco al niño y a la niña Son mis hermanos Sí, mon El niño es mayor Es el más grande La niña O sea, la del medio Y la rezaga Pues ya los que son niños y niñas Dimos que me dijeran el no Y a eso El más chiquito El más morro Empezaste No sé si empezaste en la música Yo creo que en la secundaria, wey O aprender la guitarra Yo creo que hasta la prepa Pero Pero ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas con el rollo de De que te gusta la música? No precisamente Que toques un instrumento Ahorita pues eres el bajo quintero Se puede decir del grupo Nueva Presencia Andrés Lagorritó Pero ¿Cómo empezó el gusto tuyo por la música, wey? El gusto de la música Pues de siempre Ya te lo sabes Pues mi tata Pues tocaba la guitarra Y Un hermano de él Tocaba con los Salazar en el sonoro Pues un grupazo En aquellos tiempos Tocaba el bajo ¿Quién tocaba? ¿Un tío tuyo? Viene siendo como Ese hermano de mi tata El papá de mi mamá Ah, ok El mi novio Saludos Este Tocaba el bass Con los Salazar en Sonora Que era Un orteñazo ¿Ya anda de músico? Sí, anda de músico Pero creo que en Guaymas Traía un grupo allá Todavía sigue de músico Entonces pues Pues todo el tiempo ahí Pues mi tata Que nos componía Las cancioncitas acá Que Y Y nos metía acá Versitos así Como para sacar cura Y siempre la musicada Y a mi tía Que ya que Van a tocar Los tíos Los Salazar Que en el Superval Y la más Ah, pues Simón Ya iba Y ahí estaba En el Superval En la oración del Superval Viendo El Superval Me gustó Comprar el Superval No me acordaba Del Superval Simón Y no sabía también Que tenías parientes músicos Fíjate No me acordaba A lo mejor ya me habías dicho Alguna vez Pero no sabía Que tenías a un pariente Los Salazanes Por si no saben Era un grupo local Aquí de Caborca Que en aquel tiempo Era de los norteños Pues era Yo creo que El único Y machine De los De los pesados De los pesados Musicados Entonces está Gerardo Mercado En ese grupo Músicos que ahorita Ya estaban independientes Pues Carlito El Chaparral Que ya tiene Su grupo El Chaparral No Muchos músicos Salieron de ahí Muchos músicos De aquí van a empezar A salir los nombres Yo ya me imaginaba esto Ahorita dijiste Que Gerardo Mercado El grupo De los Salazanes Porque para los que Medio saben de música O así Saben que En Caborca Empezó ese rollo De los norteños Empezó a ser más Más o menos Somos de esa época Yo sé que antes Hay más norteños Que cuando Le voy a ir a decir A mi papá Y me voy a decir No es que antes Iba a Vicente Fernández Salomaren Te van a sacar Que el viento negro Y todo eso Bueno de aquí a tiempo Pero nosotros Que estamos de esta época Más o menos Estamos hablando Del 2000 Que será 2008 2007 Pues de eso De los Salazanes Es mucho más para atrás Digo donde nosotros Empezó Sí como por ahí Entonces Tu abuelito O tío abuelo Empieza ahí Con el rollo De la música Yo me acuerdo Ordi Vivías allá En la sedaza Ajá Ahí viví Pues casi toda Mi infancia Ahí viví Pues el ranchero Viejo Ajale Ahí viví Como a los 6 años Creo Ya cuando Fue cuando entré A la primaria Fue cuando nos Cambiamos Para acá Pues ahorita Donde Pero porque vivías Ahí güey O sea Tu familia Trabajaba ahí Y era como que Te dejaban quedarte Sí Hace cuenta que Pues mi papá Cuando Cuando se peló Se vino De su tierra Se vino Y lo detuvo Era el sócio Pero le hicieron El sócio No Fue cuando se cuenta Que Pues mi papá Era Era militar Y desertó Y se peló Y se vino Para acá Rápido Y se vino Para acá Para México Cayó creo que Nogales Se fue para El otro lado Lo deportaron Creo que lo regresaron Por acá Por Tijuana Y de Tijuana Cayó aquí Caborca Aquí Caborca La Seasa Apenas La estaban En construcción Que para el que no sepa La Seasa Es una de las De las empresas O industrias De carne asada De carne asada Que están más perras Es la mejor carne Que pueda haber En Sonora Y brinca En el que sea Pero si Pero si Y hace cuenta Que pues De ahí Pues como Mi papá No tenía Pues donde caerse Ni nada Y ahí pues Literal Se hace Con lo que Con lo que no conocen Hace cuenta Que es un rancho Donde está el ganado Está todo Ya hay casa Y ya De ahí Hay como que Un cerco Y ya es donde está Pues la empresa Las oficinas El rastro Y todo Entonces literal Pues nosotros vivíamos Ahí en el rancho Y Mi mamá Vivía enseguida De la Seasa Que era otro rancho Aparte Entonces fue Yo creo que Ahí no Ahí entre el cerdito Y Se rinqueó el cerdito Y Dejó cochin Y entonces pues Ahí fue donde Donde pues Que Por lo que vivimos Ahí pues Ajá Y luego ya en la primaria Te viniste Entraste aquí Aquí en la esperanza Pues la La casa Mi papá La sacó creo Por Pues por medio De la vida Te la saben Y hasta que terminó La casa Fue cuando Pues ya Cuando yo entré A la primaria No No recuerdo yo Pero ya De la primaria Yo ya De primera primaria Yo ya estaba viviendo aquí Aquí a un lado De la casa Aquí era el randy De la ña Aquí a un lado De Simón Entras a la primaria Ahí es donde Yo ya te empiezo a conocer Porque entramos juntos En el salón De aquí Vas a quedar Día Lo llevo conociendo O sea toda mi vida Literal Mi 28 menos 6 nomás Ya 22 años ya Entonces wey Vamos a la primaria Yo me acuerdo wey Bueno Yo en la primaria Ahí empezaba ¿Te acuerdas de la Andrea Burrola? Ah como no A ella le gustaba Una vez llevó Llevó la guitarra Me acuerdo En primera o segunda No sé wey Pero ella tocaba Ella tocaba La Andrea Y yo me acuerdo Que ahí yo como que Empecé la guitarra Pero no me acuerdo Que tú todavía Anduvieras en ese tiempo No no Es que yo Yo O sea me gustaba Pero Y yo me acuerdo Que tú como que Ya le dabas Y yo era Que ahí Tinche Jairo Pero Pero sí O sea Toda la primaria Simón Ahí íbamos juntos Lo que tú quieras No nos importaba La música Estabas morritos Pero tú ya lo traías Por tu papá Que era música Y te enseñaba En tu casa Tienes instrumentos Y todo Tienes instrumentos Una pinche guitarra Que me dieron Y se me quebró Pero tenía Lobo ahí enfrente Ahí en la entrada De la viñada Quítatelo Oye wey Entonces Ya más o menos Ya supimos Todo Vamos a la secundaria Yo creo que ahí Es donde empieza La historia chila Que tú nos vas a empezar A contar a nosotros Arde Porque En ese tiempo No sé si Más o menos Vamos a casar Es más hasta el Tusa Iba a la secundaria Sí el Tusa Que andas Estaba fuerte con nosotros A los hijos En ese momento Wey Lo que andaba de moda Era El grupo Los nietos Yo creo Los nietos El master También Y ahí es donde Me empiezo a acordar De ti En la música Antes de que tocaras Cualquier instrumento ¿Cómo estaba ese pedo La conexión con los nietos? No Pues se hace cuenta Que Pues ya te la sabes ¿No? De que La fanaticada Pues mi hermana Era machín Fanática De los nietos Y pues cuando venían Los nietos Pues se contactaban Y iban Y les saludaban A la posada Y tú Un chingo de gente Estando en esa foto Y la madre ¿Me entiendes? Pero yo Para ese tiempo Pues o sea Ni Ni redes sociales Y teníamos Como toda esa boluda Y esa fe Y luego Te ganaste el otro Del coax Y te vamos a decir Y luego Oye güey Y teníamos Los notores Sin internear La verdad Todavía Y nomás Con los archivos Aguardados Y no Pásame una memoria Con un disco Quemado Y lo copiaba Para contar Y me hace cuenta Que Yo los nietos Era porque Literal En aquellos tiempos Güey Era raro O sea cabrón Saber quién era El cantante El que cantaba Cómo era Ajá Yo escuché la canción Y me ponía a pensar Cómo será Imaginabas A los cantantes Era un vato grande Me entiendes Entonces Pues a mi hermana Le compraban los discos De los nietos Y era como yo En las fotos De las portadas Ajá Ahí es como los miraba Y Y era de que En todos los conceptos Ni un concepto Me perdí De los nietos Y era de que Yo los miraba Y me quedaba ido Güey Y de que Y los también guapos No te cuentes Y era de Que se sentirá Estar ahí arriba Y la madre Acabó O sea Bien Bien perrón Entonces pues ya Hubo así como que Ya Más confesona Y ya después Ya empecé que Ya me la rimaba Eso lo hago Y como que Ya ubicaba Los discos Porque ya era de que Ahí está el morrito El pinche morrito Pendejo ahí enfrente De ido nomás Que sin pistear Bien chido Y nada Y ahí nomás Lelo viendo Y mi carnal Y su amiga Bien peda Ay la monda Pero pues sí De ahí Eso que En qué época sería Sería como en la secundaria Ya cuando Primaria secundaria No Sí Primaria secundaria Que venían los nietos En ese tiempo Desde eso pues Desde la primaria Desde la primaria Y luego yo creo wey Fíjate Ojalá y también Quiero tener aquí Al Gesiel wey Porque se me hace Que yo de ahí También me acuerdo de ti Yo conocí al Gesiel por ti Ajá No de conocerlo en persona La música de él Que eran los Los nuevos del desierto Los nuevos del desierto Para mí Después de los nietos Ahí para mí Era estos vergas Básalo o no El desierto Que el Gesiel Después se hizo picadiente Ajá Era el guitarrero Los picadientes Pues este wey Ya se cuenta que En el Cobache Pues te acuerdas El serreño del Cobache Ajá Entonces Pues en aquellos tiempos No había músicos En el Cobache Y el serreño El primer serreño del Cobache Fueron estos vatos Pero porque Uno El que iba al Cobache Era el único que iba al Cobache Era que Tocaba la armonía Y cantaba Ajá Entonces Ahí invitaban al Gesiel Invitaban al Soto Y el día de la madre Dicen No que El día de la madre Dicen yo a mi mamá Porque mi carnal Le iba al Cobache Y ahí estaba el Ardi Con el socio afuera Escuchándolo No al desierto Acá Fuera el Cobache Todavía no tocabas Para ese tiempo No no todavía no Te faltaban un año Dos años para aprender Sí todavía más Y era de que Alamón Porque En aquellos tiempos Yo me acuerdo Hermanos Mercados Hermanos Mercados Si no El desierto Era de que Luis Salomón Ah La bestia Wey Simón Salud Luis Salomón El Gesiel Toca con Luis Salomón También Simón Fue un chingazo Con la rola De Es cierto Wey Fíjate No me acordaba De ese pedo De hecho Hace poquito Me agregó Porque Tengo contacto Con él Y ya me agregó Y le dije Es otro feo Porque O sea No sé qué contacto Pero sí Nos saludamos Saludos Por el compa Luis Es que no Es que tú Adrián Friadero Era en el Metroflop Tenía las 100 firmas Tenían las 100 firmas Y le ponían ahí Primis No este güey Siempre ha sido como Cerrado En social Sí güey El messenger En ese tiempo Sí el messenger Siempre me ha gustado Todo eso de mal El obvio El obvio Ah te acuerdas El obvio Para los que no saben El obvio Por mi apellido Ah Adrián Frias Love you Adrián Iván Frias Y entonces güey Ahorita que decías Igual yo me acuerdo Que pues escuchabas A los hermanos Mercado Que en ese tiempo Era Gerardo Algún tiempo Entró Julián No güey También Julián Mercado Sí no Es que eran hermanos Mercado Era el Gabi Que tocaba el bajo Era Gerardo En la acordeón Julián Mercado En la armonía Pero antes de Julián Porque Julián Pues estaba chiquito Pues antes pues anduvo El GESIEL Pues me tocó Y tengo grabaciones ahí De el que tocaba Y anduvieron dos Tres ahí Pues en la armonía Y pues era pues El Gabi Quien pasa Es que eran hermanos De Gerardo y Julián Y Gerardo pues Y Juan Carlos Pues en la segunda voz Todo el tiempo Entonces ya cuando Era el hermano Mercado Hermano Mercado Pues ya era cuando Julián Pero creo que no Era mucho Julián Porque yo siempre Los he seguido Y cuando Julián Empezó ya a tocar Con los hermanos Mercado Duró un ratito Y ya fue cuando Se lanzó así como que Ya como Que grababa Así canciones Solo Ajá solo Así que una mezcladorcita Y así es como En tu canal de YouTube Yo creo que ahí A estar todavía No sé güey El Ardy Frías Con doble S Está un video Donde está Los hermanos Mercado Tocando Y está Julián Como de No sé Nueve años Un guitarrón acá Y está en tu canal De YouTube O sea Ahí debe estar Busquen a Ardy Frías Con doble S Me lo robé por ahí Algo antes No había pedo Por eso No había pedo Y ahora te di un demandón Oye güey Luego nos vamos a brincar Cuando te haces Ya del ámbito musical Porque la verdad Ahí todo el mundo Te conoce Todos los músicos Es que todos los músicos Sí Todos los músicos Porque siempre Anduve metiche con ellos Ahí pues Y todavía no Puedes la banda Me dice Te acuerdas La banda Que era Tierra Nueva Sí la Tierra Nueva Te acuerdas güey Cuando te metíamos Con los instrumentos Para el Duna Y yo menor de edad Y Adrián Frías Donde andaba Y le agarraba Y le quitar El saco del Malín El Wirby La verga Al Roberto A veces le quitaba también El Malín El Josecito El Josecito No al saludo También Que para la gente Que no sabe La Tierra Nueva Era de las Veintiúnicas bandas Que había aquí en Caborca Que un tiempo También le tocó Creo que el papá De Cristiano Era el que La manejaba El manager Y tocaba la trompeta También Que el tío De Cristiano Ahí estaba también Ajá Pichín musicazo El Manuel García Tocando Y yo ya guitarreado Pero pues O sea Me daba huevo Pero si el muchacho No sabe tocar la guitarra Y ya guitarreado Y me acuerdo De hecho ahí Tengo fotos Donde estamos En la sala Ahí es donde Cristiano Y todo Y después Me tocó ir también El Jaime El papá de Cristiano Con un grupo En el que andamos Nos querían firmar Ay 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 A ver a ver Con los presumidos El Jaime Los iban a ver Ese no me la sé Bueno espérame Ahí me brinco Para allá En la prepa Es donde empezamos Porque empezamos Casi juntos A tocar la guitarra Se me fue que de hecho Pues contigo La verga Que me enseñó A tocar la canción De la botella Cuando me muera Tocándola con los tres dedos Aquí Cuando me muera Y luego cuando digas Como te agradecías En mi tumba Vas a poner re Aquí Es que fuimos Al cobache juntos Y nos tocaba Para escolar Y teníamos que Yo tenía poquito Que tocaba Y empezamos Pero que ya tenía noción Sí ya tienes la secundaria De un círculo Entonces Aprendes Ardi A guitarrear Y todo ese pedo Y luego De tus De hecho empezamos A tocar juntos Y a ganar una feriecita Juntos Juntos Que es lo que decía Con el Efraín Enciso También nos tocó tocar El Pepe Zelaya Es cuando No se tiene ya Como que separaron los minis Ajá El Efraín toca Al bajo con otro El Fran El Alonso Lo Mazada El Pepe Tú A veces que batería Y tú agarras la pila Hasta el Marga Tocó andar a ver A veces ahí El Marga también Le tocó andar Segundeando ahí nomás Y de ahí Yo creo que fue después Cuando te fuiste Porque llegó Juan Ancho Y ese rollo Ajá Con ese grupo Y entonces empezó Estamos hablando Del año 2011 2012 2012 yo creo Yo con los presumidos Yo creo Pienso que fue como En el 2012 2012 Sí creo que por ahí Formaron un grupo Grupo presumido Y qué me ibas a contar De eso A ver cuéntame El grupo presumido No pues cuando Cuando estábamos En el grupo presumido Te digo Fue cuando Me acuerdo que No me acuerdo Si fue Cristian O una de las hermanitos De Cristian Aquellito pues Estaba bien chiquito Y hace cuenta que Pues no pues Que para Para escucharlo Pues para Para ver si firmamos Era con Sony Music Me acuerdo que en aquel tiempo No me la sabías Sí güey Y fuimos Ya te olvidé Y ya pues Ya te olvidé Y me acuerdo pues Que ahí donde Te platiqué Ahí por la ubicación En la esquina Ahí la casa Que para no decir Ah ok Donde vivía antes Cristian Ajá Ok Pues ahí fuimos Y instalamos el sonidito Y llamamos a Rulitos Y hicimos Y pues ahí quedó Pues el Y entonces Me acuerdo que ya andaba No sé si era Cumpleaños Pero era de un familiar De ellos Pero ya Ya en ese tiempo Ya tocaba pues Con los presumidos Pero bueno Yo creo que Jaime Ya traía a Ariel Camacho Ajá Jaime ya traía a Ariel Camacho Y traía a la Comando Y ya andaba Estaba como que Asociado con Sony Music Y algo así Por eso No quería como que Meter a A Sony Music Que ahorita El grupo Comando En ese tiempo Que tenía Jaime Traía a la grupo Comando A Ariel Camacho El baterista del Chuko Que es quien toca Ahorita contigo Con Bachuco Chuko también Trae su historia No Bachuco Cuidado con Cándido Rodríguez Y le tocó andar En la banda En la tierna Que estamos hablando Ahorita Fue de los De los Tocaba La tambora Y después La tarola Y todo Tocaba Tocaba el 50% Oye wey Entonces El grupo Presumido Le pegaron un ratillo Me acuerdo que les tocó Que vamos a grabar A Peñasco Una vez se presentaron Allá en Querétaro No sé dónde En toda parte Tocaba Pero nadie Teníamos hijos Nadie Teníamos hijos Era de que Viate Y con Pélate Vámonos Y en el podcast Pasado Del Del Bocho Es donde salió El Coco Que es tu cuñado También Mi cuñado El Coco Era vocalista Del Grupo Presumido Ajá O sea Es que la neta Todos estamos juntos Está relacionado Casi todo machín Simón Se fue el Grupo Presumido Hay unos videos Ahí también Presumido Salimos ahí Estuvimos en Telemach Me acuerdo que el Mario Tomó captura ¿Te acuerdas? Tomó captura Todo Güey Simón Y fíjate Ya después Porque son las cosas Después ya conocí Yo a la Tichi Y era mi compañera Porque estábamos en la radio En diferentes radios Y me acuerdo de la Tichi Porque le pegó Un carrillón a Juan Ancho Juan Ancho Le decía al Coco Que mira este está bien bonito Y este gordito pues Pues que pasó Está bien Pero que pasó Y decía acá O sea Pero Simón En Grupo Presumido Ya les tocó un poquito Como salir de Cabor Con los Presumidos A mí me tocó Me tocó Así como que Las primeras historias Así como de salir Y era de que Si nos paramos en Sinaloa Que la expo De Me importa ¿Qué güey? Eran unos escenarios De la mierda güey No No se comparan Los escenarios Que nos tocaba Aquí con los Presumidos Que La Feria del Minero Que el Día de la Mar Eso no Esas cosas En los casos Y es lo que me tocó Así Ya cuando me tocó Como que la artistía Ya fue con Enaldo Y así Pero Ya me tocó Así como que Te fuiste haciendo De escenario Conociendo Conociendo Grupo Presumido Como en qué tiempo Se deshace Grupo Presumido Sería como en el 2015 Yo creo De ahí Es donde ya empezó ¿Qué fue después de ahí? ¿Qué proyecto? ¿La Alta Presencia o todavía no? De ahí güey Se hizo Pues ya Era de que pues Te acuerdas que no había grupo No había grupo Como ahorita de que Le marco a las 5 de la mañana Y jálese Y en aquel tiempo Era Pues yo era del De que Ahí me la llevaba Y qué es donde Y jálete Y fierro Y allá Píquesela Y se cuenta que De ahí Pues al pepelón Pues Al pepelón Nunca lo solté Ajá Hasta la fecha Canto para la verga Pero un mes De una sombra Y fíjate Dije Te canto para la verga Y todos los que estamos aquí Dijimos Sí Ok Simón Pero No Y llameamos porque Era lo que había Pues la raza no la queda de otra Y barato No Ok Simón güey Si tienes razón Después de que De que los grupos Y eso Si es cierto Tú eras el que Le podías hablar Eh El Ardi A un músico Que necesita unas rolitas Tráigase uno Al Ardi Y ahí va el Ardi Y te jalabas Así como dices Al Pepe Zelaya Te tocó jalar Al Bocho Al Bocho Pero en ese tiempo Era Pues el Pichín Un hombrecito Pendejo Que más Ni te voy a decir A ver Pero en ese grupo Pues era El Chato Que ahorita andé tocando La cordillón con nosotros Ah Era el Chato Era el Pepe Zelaya Y era yo Éramos nosotros tres Después de ahí Güey Fue cuando el Chato Tuvo unos pedos Con Ahí con el grupo Con el que andaba Fue cuando metí al Bocho Que hice la alta presencia Que ese nombre Me lo dio mi compa Jairo Él me dio la idea Y hace cuenta Que fue cuando Cuando Valió ver el otro grupo Pasó a la alta presencia Y ya fue cuando Metí al Bocho Pues me acuerdo Que el Bocho Era un verde Es que sí Pues el Bocho Todavía andaba No y es que Al Bocho La primera vez Que grabó En el estudio Pues no había estudiado Aquí Fue una pinche Pendejo Era un corrido Que no te van a decir Nombres Pero un corrido Era un corrido Y era una romántica Y entonces Pero tú la cantabas Que no? Si yo la cantaba Y era letra Del Pepe Zelaya Que de hecho Ese corrido Ahorita Lo grabaron Los de la huerta Los moros Saludos Los players Lo grabaron ellos Y hace cuenta Que pues el Bocho Pues viene envergado Fue un peñazo Y pues con el metrón No metió esa madre Era la primera vez Que él estaba En el estudio Y la primera vez Que le tocó subirse En el escenario También le tocó Conmigo Que le atrenamos A los travesos De la sierra En la feria Andaba en el escenario La atrenamos A los travesos De la sierra Con la alta presencia Y así wey Y ya de la alta presencia Ya era Más Wecerón El pedo así Ajá El que ahorita Que no me acordaba wey Si te acuerdas tú Del nombre ese Que dijiste con el Chato Grupo Encartado Grupo Encartado Ahí tengo la grabación Ese grupo Siempre era con el acordeón Con el Chato Ya si es cierto Era acordeón Bajo y guitarra Que en ese tiempo Andaba otro grupo Como es el rollo Que se desarrolla Ah Pues es que El Chato andaba En el grupo Del de la Y Como se llama Los de la letra Los de la letra Los atrevidos Los atrevidos de la letra Ahorita los players Se llaman los de la letra Solo para los players Que de hecho Los sacábamos de bien Que los atrevidos wey Me acuerdo que ellos Fueron los primeros videos Que sale Josué Valderrama Ah no si De 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 acá De estos lados Estos locos Fueron los primeros Que fueron Fueron los primeros De Hugo Y que Y de que El Valderrama En aquellos tiempos Era la verga Me entiendes Y nosotros Ay pinche Ya esta la verga Se acaba de dormir En la casa Y ya esta con Josué Valderrama Si Tiene una rola Bien romántica Que creo que después Hasta el Juan Ancho La grabó O algo así wey Una romántica Del Eric Estaba Sheila Ah no 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 En esos tiempos Que les pegó local Aquí a los Si si Pero no Nosotros nunca grabamos Siempre grabamos Canciones de los Entonces ya vamos Llegando a la Alta presencia Alta presencia Alta presencia Que si es cierto Me acuerdo No me acuerdo Ni por qué me preguntaste Es que yo te pregunté Le dije Oye wey La neta pues Y era de cambiar Cambiar nombre Como cambiar calzón Pues Y a la verga O sea bien Cada mucho tiempo Y ahí Y hace cuenta que Que onda De así Y me acuerdo Que me dice Me dijiste Como No pues ya Con requinto Va a entrar el boche Ah va a entrar el boche Porque es tu primo La gente ya sabe Y en aquel tiempo Pues alta con sina Es que andaba Que andaba pegando Luego pues Algo así Me dijiste Me dijiste Dos tres Pero con alta Y luego ya Presencia Alta presencia Tachilo Simón Me acuerdo que Que buscábamos A ver si A ver si había Alguien Nada Fierro Con esto nos quedamos Se oye mamoncito Al grupo Nueva presencia Nueva presencia Veo un juego de palabras Ahí en tu gorra wey Presencia Lo tenías en el grupo pasado Ajá Cómo Cómo se forma El grupo Nueva presencia wey El Santiago Antes de La nueva presencia Santiago Para la gente que no sabe Cómo Cómo lo conociste Oh Santiago Lo conocí Bueno Cuando lo conocí Andaba En el grupo Revolución Ya Él también lo hablamos Con el Efraín Enciso Ajá Cuando los minis Andaban En que sí que no Hicieron ese grupo Ahí donde lo conocí Es el cantante De Revolución Y de eso El Santiago Le hablé a ver Que voy a comprar Cuarto Voy para allá Y yo tenía Pues la logo Y ya Iba por él Si ya tenía el carro Iba por él Y Nunca piste Wey Y era de que Un viernecito Que voy a dar la vuelta Y se subía conmigo Wey Y yo pisteando Y conmigo Y Y lo ponía a cantar Y ahora Canta Y así Y de ahí Es donde yo Lo conocí Ya Al Santiago Después Él Trae un grupo Que se llama La Nueva Actitud Ah Simón Carnal Por eso Va a ir Juego de Palabras Pero échale Échale La Nueva Actitud Ya había pasado Después de que Caimaneaste El bocho Y todo ese pedo Es que También en el episodio Pasado El bocho Dijo El árbol Tenía que Hacer capa La gasolina Que verga Oye Conmigo ¿Cuál es el más Que dice Oye No nos pagaron Que concheque Mañana Te creo Te creo carnal Conoces al Santiago La Nueva Actitud Tocaba él Tú en la alta presencia Ya iba el juego De palabras Pero esto que me Estás platicando Iván En tu carro ¿Cómo está el rollo? Ah Bueno Un poquito para atrás Este Una vez Casi siempre Se la veaba conmigo Y era de que Yo tenía clientecido Y me marcaron A un cliente Que De hecho Ahorita ella es cliente De la Nueva Presencia Y me habla Y a ese cliente Le tocamos yo El bocho Que se nunca llamó Al papelón Pero eran las dos Guitarritas Y así nomás Pedías Y me habla el vato Y me dice ¿Qué onda? Pues para que te jales Y yo andaba pisteando Y yo le dije ¿Qué onda? ¿Quieres champear? Le dije Simón Miguel Santiago Un orteñito Porque Nunca había tocado Yo con orteño Nunca había tocado Pero cierreño Y toda mi vida Ya ha sido Que cierreño Y campeón Y esa vez Se me tocó Pues de mamón Le dije El vato Nomás que te voy a cobrar Un poquito más Porque Ya trajo otros elementos Ya que el orteño Y por ahí Pues ahí andaba Santiago Santiago consiguió Pues A la cordonera Consiguió Al bajista Y yo le tiré Al Adrián Al Adrián Sánchez Y pues nos agarramos Y fuimos champeados Esa fue la primera chamba Entonces ya El Santiago Terminamos la chamba Para la verga Nada Y todo para la verga Con sonido Con sonido No Contratamos al Pulga Ah Era saludos A mi compa Pulga Ya tenés policía Artequil Y ya de cuenta que Pues esa vez Terminamos la chamba Y el Santiago Vamos a escuchar el machino Y ya Fue el que dijo De que Que onda Vamos haciendo algo bien Ok Pero los otros músicos Eran músicos Bueno uno El acordeón Era Era pues músico Viejo Corrienteón Ya no estaba Para andar jugando Ajá Y entonces como Uno no conocía ni nada Era como de que No pues La verdad no Y no Y era lo que faltaba En el acordeónero Porque pues ahí Había otro Pues total Al último Simón Que un ensayo Un ensayo Pero ya con otros elementos Que cogió el acordeónero Y los otros elementos Ta 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 De fiel Y ahí Fue como Ya empezamos De que Pues un nombre Ok De la nueva actitud Del Santiago Tú tenías la alta presencia Cortaron Pegaron Y quedó grupo Nueva presencia Vaya Ya se cuenta que Pues Eh Queríamos agarrar Nombres Así que Ya estaban De los grupos Entre ellos De los otros Y así Pero era que No, no, no Y la madre Todos querían algo nuevo Y ya fue como que Ah Pues nueva presencia Y de ahí Pues ya toda la historia De seis, siete años De la nueva presencia Que han pasado Músicos Han salido Y no Simón Y ahorita fíjate Grupo Nueva Presencia Que ahí Pónganle en YouTube Grupo Nueva Presencia Les va a salir Porque ahorita andan De hecho Ayer apenas llegaron De una gira Que tuvieron Fueron A Mexicali Fueron a Peñasco Fueron parmosillos Regresaron Anda despuntando Digo Ojalá Y los que estamos aquí Tengamos oídos Y ojos de profeta Y que Al paso de los años Digamos Te acuerdas carnal Que era la primera La primer viaje Que tuvieron La grupo Con el favor de Dios Porque La neta del grupo Es el primer viaje De Pues gira Cinco días fuera Era Siempre era de que Ah Simón Íbamos a Mexicali Remusillo Donde tú quieres Pero era El mismo día Llegábamos Y el mismo día Nos regresamos Terminando Así No era que Hoteles No era de que Nada Apenas Pues esta La gira esta Que nos aventamos Y entrear Nunca habíamos Entreado nosotros Simón Siempre puro particular Ajá Particular Aquí en Caborca Sonora Yo creo que son De los grupos Más fuertes No me atreve Si hay grupos Más fuertes Porque hay que Un Hay que Un Simón Hay que Un No sé O sea De los norteños Son de los más fuertes Por no decir Que es más fuerte Entonces aquí en Caborca Son machines De los más codiciados De los que cobran más Entonces Ya empiezan a despuntar Y empiezan a salir fuera Donde La gente sabía Que el grupo Nueva Presencia Estaba bien perro Estoy hablando hace unos Tres años A lo mejor que empezaron La Nueva Presencia Sabes que va a ser El boom Y Hubo ahí un camarada Ajá Un camarada Que le gustó el grupo Ajá Y Y como que les hizo El ofrecimiento Y le dijo ¿Sabes qué? Me gusta este grupo Pero yo soy cantante Ajá Y les proponemos Tuvo ese rollo Cuando el Aldo Trujillo Les dijo Que si que Abondajárense conmigo Te da cuenta Que pues El Aldo ya tenía Su grabación Que Todos saben Que tenía un estudio Que lo mini grabaron En ese estudio Lo platicamos De hecho Yo grabé en ese estudio También No Y hace cuenta Que pues Él se grababa Sus canciones El Aldo solo Ojalá quiera estar aquí El Aldo También Va a venir Y hace cuenta Que Pues entonces Cuando Se agarró Con una empresa De Los Ángeles Ricardo Bobadí No Antes AD Records Si AD Records Y hace cuenta Que Pues El Aldo Nunca había Estado En gira O en presentación En público Él no tenía músico Y Pues nos propuso De que No pues Que onda Si la madre Pues porque Pues No se escuchó Una vez Y fue de que Ah Estaba en la plaza Escuchar bien Machinael Group Pero Lo no ocupa El Santiago Ajá O sea El cantante Yo soy Necesito el grupo Si Y entonces Fue como De que A la Y yo No pues Todavía En calcio La primera vez Y nos Aventamos La primera Presentación Del Aldo O sea Primero Que le dijo Vénganse conmigo O lo necesito Para una gira No Nomás Lo primero Fue de que Ayúdenme A la primera Presentación En público En Tijuana Si Pues enseñamos Todas las rolas De él Y la madre Y ya nos presentamos Tijuana Nos regresamos Se le armó Una gira Como de Tres Cuatro Fechos Que Agua Peretra Mocido Y Mexical Si no No recuerdo Y era De que Pues que onda Pues los ocupo Y pues La paga Pues estaba bien Ahí ya andaban Artisteando Sí Ahí me tocó Artistear machín Pues machín De que La neta Verga Y Da cuenta que Pues Simón Nos dijo Los ocupo Para los tres días Y ya fue cuando Dijo el santo Como que No pues no mames La verga Y tienen jale aquí en Caborca O sea Se les encimaron fechas o no La neta no recuerdo Recuerdo de Sí recuerdo de una Creo que fue un Era El sábado Que había Jale con el grupo El grupo Tenía jale Pero pues Así Y calmado No como ahorita Que jueguen El sábado El lunes Y ya se cuenta que Sí no porque creo que Santiago tuvo que armar En una fecha Como un nuevo No sé si Jaló los efectivos O algo así Pues ya te voy Ya se cuenta que Quiero que era La única fecha esa Y después ya fue Como que dijo el Santiago De que No pues Pues todo bien Dijo pues Consigue Ya pues me acuerdo que Creo que Yo le dije al Mauro Y al otro coordinador Le dijo al Chato Y así pues Total Total Pues el Santiago Sacó el jale bien Y ya La tercera vez Fue cuando dijo el Santiago De que Vamos por la neta acá Y me dijo el Santiago Piénsale Ya fue cuando El Aldo nos hizo La propuesta de visa Y no sabía O la jale Y entonces pues Me dijo el Santiago No pues piénsale Si no para buscarle Por otro lado Y Y si estás en el Santiago Sabes muy bien Que yo Yo me quedé No pues yo no voy Yo no voy Y yo me quedé Fue que pues ya Lloro al marito Y Ya así pues Y se quedan todos La neta fíjate Ahí no es como Para juzgar a nadie Ni nada No Es 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 simplemente Las oportunidades Que se te presentan En la vida El Aldo Si es cierto Este En ese Traía Traía el El Y traía ahorita Te da un Punch Machine Y necesitaba Grupo Y usted Pues obviamente Quiere trabajar Quiere salir adelante Entonces Yo creo que no es Por el lado De decir Eh wey Este loco No quiso Este si quiso Este Pero en ese momento Tú dijiste Sabes que Yo me quedo con el grupo En ese momento Wey Yo cuando ya miré Así que la cosa Muy inserio Que nos dijo que Visas Van a ir a Guaracara Visas Y todo ese pedo Y yo Y yo Le dije Santiago Sabe que Así Así Porque yo Yo le dije Santiago Pues Oye Así Todo Siempre Praticamos Todo el pedo Pues que han sido Los dos fueron Como fundadores Del grupo Si pues somos Los únicos Ahí está El nueva De la nueva actitud Y presencia De la alta presencia Son La neta Santiago Y Arti Y hace cuenta Que Pero ya me Le dije No pues No wey Digo No porque Si se van Los demás Ya te la sabes No pues Y total Digo si quieres Nos vamos wey Todo bien Si necesitas tiempo Wey Ah ok Lo cortamos Lo cortamos Y entonces Fue de que Yo me quedé Y pasó todo el tiempo Y luego Volvieron A solicitar Y ya Me dijo Que pedo Así No pues No Y luego Se va Estuvo Fierro Fue un año Nuevo En Tijuana Y el alto No No quería Ya Ya Se va Estuvo Fierro No pues No pues Comenta A ir A ver Si no No va A nadie A la ver Bien A grabar Agraviado Hasta Y da cuenta Que Simón Pues Simón Fuimos Fuimos Para Tijuana Año Nuevo Y pues Salió mal El pedo Salió mal Y de ahí Ya fue como De que Aquí O allá Ajá Ya fue Cuando Todos Se tomaron El rollo Y decidieron Hacer O sea Grupo Nueva Presencia Fíjate Güey La neta Es un Es un Es apostarle A decir Le dijeron Adiós A una oportunidad Que la neta Pues si estaba bien O sea El alto O sea Estaba bien Y todos Y todos me decían Que eres un pendejo Que esa oportunidad Nomás una vez La ver Pero si hubiera Agarrado esa oportunidad No estuviera ahorita O No Ahorita estoy Muy bien Estaba diciendo ahorita Tú sabes La frase que Está trillada Pero se acomodó en todos lados Dices los tiempos de Dios Son perfectos Que En ese tiempo Pues No decidieron hacerlo Decidieron seguir con Grupo Nueva Presencia El Santiago Y Al Se regresó O sea Se volvieron Más unidos Cambiaron de integrantes Demasiado El otro Roló Que se fue Y que se vino Y entonces Después Siguen trabajando mucho Aquí en Caborca Y les toca irse También a A grabar Conservando Nada Grupo Nueva Presencia Fit Luis R. Conríquez Pues el viejo Le repito Saludos La neta Pues es el primero Que ha Que ha mirado Nosotros Así de que Sabes que Vengase Conservando Juliacán Yo lo voy a pagar Todo Y Tana Rola Vamos a grabar Y la neta De ahí Fue como que Ya Más gente de fuera Pues también ya Nos empezó a ubicar Si pues Por el Conrique ¿Me entiendes? Y la neta Si fue un parote Machín De ahí Fue como que ya Pum Desprendió Ya Si Poquito Nueva presencia Ajá Y de eso No hace tanto Hace un año ¿No? Porque también Dos años creo No Uno güey A mí me tocó Ir también para allá Fue cuando yo Me fui del Del radio Y todo ese pedo Va para dos años No, no, no Algún año y un año Ah, no, sí Ajá, sí, sí Cabeceras Venas En elero En elero Fueros enero Del año pasado Estamos ahorita Marzo O sale en abril Esto no sé Pero estamos apenas Entonces güey Ahí está como Nueva presencia Luis R. Conríquez Y ahora pues esperemos que Le vaya muy requete bien Y que ahorita Lo platicamos Que Que todos los que estamos aquí Nos toque A la vuelta de un año Decir ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que era la primer gira En la presencia La primer gira La agarramos como Artista grande A ver güey Sí Tiene un pedazo Y para ir cerrando Este rollo güey La neta Te agradezco que Que Te hayas animado a platicar Hay muchas cosas más Que platicar güey La neta Pero ahorita no se puede Porque No hay O sea que mamón Pues si son 22 años de conocernos Hay mil historias Ya ahorita Pero nomás para que vayan Ustedes captando La gente que nos está viendo Y que les gusta la música ¿Quién es el Ardi Carnal Simón? El Ardi Porque si lo vuelven a escuchar De repente Que si el Conríquez Habla de él Que si Caí con el Aldo Que si Mercado Que si esto Y que lo otro Es por eso güey Porque siempre has estado Ahí presente Yo creo que todos En Caborca Aquí de alguna O cierta forma Estamos conectados En la música Entonces Todos Todos Ojalá que Que así como la andan Rompiendo Pues que Nos toque ver a Grupo Nueva Presencia Pegándola bien duro Por Dios Así va a ser Ánimo Pues te agradezco Machinto La gente que nos acompañó Alán Delgado Loroña Le quieren mandar Carnal Estuvo el Malina El Samarripa Estuvieron Solo por mi compa Malina Te mando un beso Una del no Mi compa Sama Samacona Hijo de tu También Mi compa Güero Que es el que me vende La guitarra Para aquí ya Joder No te podías quedar Sin decirlo Y todo bien Así nomás Yo creo que después Vamos a tener otra Te voy a volver a invitar Otra vez Para platicar Aventuras Aventuras Aventurillas Que hemos tenido Por ahí Pero me agarra El borracho Lo de hoy La neta Era muy así Porque la verdad Te quería dar tu lugar Que no le quería Que la gente Supiera Quién Qué eres Qué haces Y por qué eres Pienso importante En este pedo Ya después vamos A tener chance También de sacar la cura No si falta mucho O sea No se iba a acabar Esta madre Ya después Te voy a hacer Prometer en vivo Que a mi papá Le regreses La bucana Que se acabaron allá Si estás viendo Dos bucanas No me acordaba Pues yo De eso Me dijeron Para el video Que estás diciendo ahorita Eh güey Miran el video Carnal Van a salir ahí Como que dos botellas Y que estamos Nosotros pisteando Y que no sé qué Decimos Tiene mi papá Una Me dio una bucana De mi papá En cuanto la puse Le empezaron a hacer video Era para el video Pero bueno Ya podemos tener chance De contar Muchas cosas Carnal Muchísimas gracias Ánimo Los invito a que sigan viendo Las redes sociales De que suene machín Echando la comenta Adrián Frida Es un servidor Jairo Ruiz Ánimo Jairo Ruiz Jairo Ruiz